¿Sería el gobierno municipal quien cargaría con el pago del deducible del impuesto de la aseguradora por la pérdida total de al menos dos de las tres retroexcavadoras dañadas por la explosión del ducto de gas propano, aseguró José Francisco Rodríguez Michel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Si pide deducible, ¿quién cubre? ¿El municipio? Pues habría que analizar, a lo mejor el municipio es el que le va a tocar cubrir ese deducible, pero todavía no lo podemos asegurar, no estamos en esta gestión, digamos.